Estamos con Javier Pironi, director de cultura del gobierno de Junín y Martín Olivares de Yesoferia. Estamos en el Museo Histórico donde finalmente Javier se pudo desarrollar esta muestra que vemos ha tenido una gran repercusión. Bueno, sí, estamos transcurriendo ya este sábado desde muy temprano que se abrió la muestra, muy felices, muy contentos porque la gente se está comportando con las reglas del protocolo, todo el mundo con su barbijo, todo el mundo con distancia. Estamos disfrutando de esta muestra de Yeso que Cultura y el gobierno de Junín acompañan y que, bueno, ustedes pueden ver acá la repercusión que tuvo. Bueno, Martín, para ustedes, ¿cómo ha sido el desarrollo finalmente de la feria? Después de algunas postergaciones por el clima, pero bueno, hoy acompañó. Sí, la verdad que esto fue, nosotros recién hablábamos, primero que todo, de todos los que participaron hubo una fascinación por hacerlo, una locura. Que todos pusieron mucho énfasis en el stand, en hacer todo que quede bien prolijo, bien lindo, con protocolos. La gente que vino se portó de 10, por suerte, hemos tenido espectáculo y no ha habido problemas. Tenemos un patio de comida y no hay problema. Como ven, la gente llegó, la gente la está pasando bien, mucha gente que ya nos venía siguiendo y mucha gente nueva, que era lo que nosotros queríamos lograr, juntarnos con Cultura y poder llevar más esto, más, cada vez un poquito más. Esta es la cuarta edición y la verdad esto es subir un escalón más lo que veníamos haciendo. Poder mostrar a la gente de Junín lo que hace, que es muy bueno, porque la verdad la calidad, lo importante es la calidad que hay. Y nada, la verdad que salió toda la unión que logramos con Cultura, laburarlo, salió perfecto, la verdad. Bueno, recordemos, ¿qué es Yesoferia? ¿Quiénes la promueven? ¿Y qué es lo que buscan mostrar? Yesoferia es una feria de ilustradores y dibujantes de Junín, digamos. Hace mucho tiempo que Blas, que fue el que organizó esto, logró ubicar que había mucha gente trabajando y que no se las conocía casi nadie. Entonces empezamos, bueno, armamos una feria. Y de poco a poco fuimos conociéndonos y de poco a poco fuimos dando cuenta que había muchos participantes que ya estaban haciendo trabajo para gente importante de afuera. Entonces dijimos, estamos poniendo el tiempo, hagamos una unión y hagamos. En esta edición, por ejemplo, lo que hicimos fue abrir un poco a los conocidos, invitamos a los chicos de Que Rajó Fanzín, que ellos están estudiando una cátedra de Fanzín en la Sucsolar. Les propusimos que vengan a mostrar su trabajo, que vengan a exponerlo todo y vinieron, la verdad, de 10, también están contentos. Y la idea de Yeso es esa, que todo ilustrador, dibujante o los que hacen cerámica de Junín participen para, entre todos, hacer esto, ¿no? Cada vez un poco más. Cada vez más grande. Bueno, Javier, por último, es lo de siempre, ¿no? Acompañar a las distintas expresiones artísticas, a todos los artistas, porque también aquí estamos hablando de artistas. Totalmente, totalmente. Esto es acompañar a los y las artistas de aquí de Junín, es acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en este momento tan especial, en esta feria tan especial, donde tenemos que tener tanto cuidado con tantos protocolos, pero lo más importante es que con todo esto la podemos llevar adelante, si nos cuidamos y nos manejamos como tenemos que manejarnos, podemos hacer estos eventos que realmente, nada, ustedes pueden ver, muestran las maravillas que estos chicos hacen. Así que, más que contento desde Cultura y desde el Gobierno de Junín.